qué tal mis chicas cómo están en este vídeo les traigo un diseño en tono vino tinto aquí como están viendo aquí en pantalla esos son los acrílicos que vamos a estar utilizando se los voy a dejar un poquito más de lo normal para que se los aprecien y así puedan ver qué es el material que vamos a estar utilizando en este set de uñas y bueno en esta ocasión vamos a hacer como les dije un diseño en vino tinto aquí en esta uña del dedo del anillo el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el cover de fantasíneos es el del nombre chines algo así no sé muy bien no me acuerdo muy bien del nombre si ustedes tienen la duda de cómo es que se llama devuelvan el vídeo mis chicas y este miren cómo es que se llama este cover ya que les dije que al principio les dejé un poquito más la toma de lo más de lo normal y bueno está estas uñas las vamos a estar alargando hasta el número 7 como ustedes ya saben mis chicas siempre los hago del número 7 puesto que me gusta que ustedes lleguen a ver o apreciar mucho mejor lo que es un diseño estos diseños recuerden que ustedes lo pueden hacer en el número que ustedes gusten como son diseños de un solo tono ustedes lo pueden hacer en el tono que en el largo de uñas que ustedes gusten y bueno aquí vamos a poner otra perla en el área de cutícula si se fijan chicas como estas manitas de práctica este están más o sea tienen como más profundo lo que es la uña yo creo que son para meter los tips entonces estuve pegando un poquito más el acrílico hasta más más adentrito como para que para poder crear lo que es ese tipo de área de cutícula un poco mejor y un poco más realista aquí estamos poniendo otra perla en área de cutícula y estamos difuminando lo hacia punta este cover no lo vamos a estar encapsulando lo vamos a estar dejando así solamente hay que darle el grosor adecuado para que las uñas no se lleguen a quebrar y bueno aquí estamos aplicando otra perla un poquito antes de llegar a puntas de igual manera lo difumine hacia cutícula y por igual lo vamos a estar difuminando a lo que es el área de punta para así ya dejar lo que es el la uña estructurada perdón lista para limar y bueno aquí en el siguiente dedito que es el dedo del medio aquí esta toma la puse de esta manera puesto que quería ver cómo es que me se veía lo que es esta toma así doblándole el dedito medio raro a la manita mis chicas para poder ver qué tanto se podía trabajar si se ve muy muy bonita la toma como ustedes pueden ver aquí se ve muy bonita pero la verdad está difícil tener el dedo dobladito puesto que si cansa lo que son nuestras mismas manos estas manitas no son si son flexibles pero si te cansa si la llegas a tener muy muy apretado lo que son tus deditos te vas a cansar y no vas a poder terminar lo que es el diseño así que te aconsejo que te llegues a acomodar como mejor te guste poner lo que es la mano y bueno aquí en el dedo del medio vamos a estar poniendo la la mezcla está de la colección zodiac creo que si la colección zodiac de organics neos es el color escorpión pero a este color yo le revolví este un poco el color de del dorado de la colección mateo para que tuviera sus destellitos dorados y diera un poquito mejorcito o sea como para que estuviera más más bonita la mezcla así que en sí en sí el color este viene en todo vienen totalmente en rojo con decoración en rojo pero como les digo yo le mezcle un poquito de la colección mateo que es el color doradito y bueno aquí vamos a empezar a encapsular desde área de cutícula muy bien sellando perfectamente bien esa área con la punta de nuestro pincel y después vamos a poner otra perla en el área de peralte recuerden que esta perla es muy importante puedo ponerla un poquito más de o sea más grande cita que las demás para que tenga el grosor suficiente en esa área y no sufran de alguna quebradura de uña si al momento de que se lleguen a atorar en algún lado que se la lleguen a machucar no se les quiebre y este y sufran algún daño en su uña natural y bueno aquí por último pusimos una perla en el área de punta chicas y aquí vamos a estar aplicando lo que es el color rojo tinto de la marca de fantasíneos también al principio del vídeo se los puse ahí para que lo hubieran ustedes y bueno mientras estamos aplicando lo que es esta uña les agradezco chicas a todas aquellas personas que participaron en el sorteo muchas 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 gracias por el apoyo que le dieron a ese vídeo este y bueno pues estamos esperando a que se comunique lo que es la ganadora para poderle enviar lo que es el premio también les quiero dar muchas gracias a todas las personas que se están uniendo aquí el canal por sus lindos y bellos comentarios que me dejan en cada uno de mis vídeos diciéndome que si les ayudan mis vídeos que si les gustan mis vídeos y que a pesar de que las hago en uña de práctica o que a veces les enseño mis errores ustedes le siguen dando su dedito arriba y siguen compartiendo espero que también este vídeo lo compartan y le den muchos like así para seguirles trayendo mucho más más diseños recuerden chicas que yo les estaré subiendo un diseño por día este no importa cómo le haga o en qué manos esté practicando les voy a estar enseñando un diseño por día para darles a ustedes algunas ideas de cómo se hace cómo hacerse un set para que ustedes mismas vayan practicando también y aquí ustedes este puedan ver la forma en que yo aplico el acrílico y puedan agarrar lo que ustedes les sirvan lo que más deseen lo recuerden que ustedes con el tiempo si son principiantes con el tiempo van a formar su propia técnica de aplicación pero créanme chicas que si sirve de mucho ver los vídeos y yo solamente les pido el apoyo de que compartan mis vídeos y que le den un que le regalen un like así me ayudarían y me estarían apoyando demasiado pues de igual manera muchas gracias por tantos suscriptores que se están uniendo y muchas gracias a las personas que ya están suscritas desde hace mucho y a las que se acaban de suscribir y gracias por todos los comentarios bueno aquí vamos a empezar a limar chicas ya cambiando aquí el tema y vámonos a lo que es la lo de la aplicación y de las uñas aquí estamos limando faldones aquí voy a estar cuadrando puntas recuerden que para cuadrar una punta debe ser muy en recto de igual manera para darle alineamiento a los laterales debe de ser la lima muy en recto hacia la figura de la uña en este caso como pueden ver son cuadraditas pues puesto que como les dije en el vídeo anterior o no me acuerdo cuál de los vídeos pero un vídeo de los anteriores estas manos se como se adaptan más al tipo de uña cuadrada también a la uña estileto chicas pero pues a mí me gusta más cómo se ven en una cuadrada les voy a estar trayendo un diseño un diseño muy muy bonito el en el diseño unicornio ya los harán viendo ustedes más adelante al si que será para mañana ustedes lo estarán viendo y pues para que sea sorpresa no les voy a decir cómo va a ser pero lo voy a hacer lo mejor posible más bonito nunca lo he hecho de esa forma y pues lo quiero intentar bueno este es el pincel de gel que vamos a estar utilizando al principio les mostré el gel de mc ese gel se lo súper recomiendo chicas porque tiene una consistencia muy pesada entonces al momento de nosotros colocar lo que es la decoración no se nos mueve chica la decoración dura mucho más más este pegadita igualmente con la resina si tienes una resina buena te va a durar bastante pero yo casi siempre me gusta pegarlos con el gel porque así la decoración dura hasta que la cliente venga de nuevo y bueno aquí vamos a estar aplicando unas cuantas piedritas están esas piedritas pequeñitas son del número 4 la más grande es del número 20 y solamente vamos a estar aplicando aquí más adelante le puse lo que son algunos balincitos no sé si se los grabé le estuve aplicando le estuve aplicando unos balincitos ahí disculpen mi voz chicas estoy un poquito como tipo resfriado no sé qué me pasa pero pues aquí estoy haciéndole todo el esfuerzo para traerles estos vídeos y bueno como pueden ver les digo que les iba a poner unos balines le puse algunos balines alrededor de las piedritas solamente para darles un detalle extra y para que se vayan combinando con las uñas de la mezcla anterior es el finish gel de la marca elegance el que yo voy a estar utilizando este este brillo solamente es para para el acrílico no sirve para el gel para el esmalte en gel no sirve chicas es puro puro acrílico y es el que vamos a estar aplicando para darle terminado lo que es este diseño aquí después de poner la capita de brillo para terminar el diseño lo metí a curar la lámpara por 60 segundos ya que mi lámpara de 60 y de 48 watts pero perdón y con esta resina de fantasía nos vamos a estar pegando este hermoso moño que hice adicionalmente fuera de cámara aquí en la uña donde pusimos el cover ahí disculpen mis dedos los traigo súper 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 resecos chicas y pues bueno después de esto este día solamente ponemos el brillo paso a mostrarles lo que es el resultado final esperando que les haya gustado suscríbete a este canal si no estás suscrito dale un like a este vídeo si te gustó y comparte con todos tus amigos en tus redes sociales este es el resultado final chica la verdad está muy 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 bonito el resultado me gustaron bastante espero que también ustedes lo compartan y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez